El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos Juniors comienza en 3, 2, 1. El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos. 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 ¡Bien lucho! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Dale! ¡Vamos, Diego! ¡Está pegadito, por favor! ¡Se loco! ¡Se loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a lanzar ahora! ¡Gracias! ¡Algo velus! ¡Se rega! ¡Larga! ¡Expl称uamente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Defienda de arriba, defienda! ¡Gracias! 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 ¡A contra! ... ¡Como! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Número 2. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, te habla, eh! ¡Vamos, te habla! ¡Vamos, te habla, eh! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Cuánto queda? 31 segundos queda Ah, claro, 31 segundos 31, 1 31 Y van cuatro arriba ¿Cuatro arriba? Ah, bueno, vean, comí uno Listo ¿Cuánto queda? Ah, qué oleos Haciendo, ha valido Haciendo en un partido ¡Viva la iglesia! ¡Viva la iglesia! Un gran abrazo, Chagrana. 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Esto, viste, bueno... ...todo fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste este reconocimiento especial? ¡Gracias! ¿Reconocimiento a la pelota? ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 Pero si yo la vi es espectacular. Yo era con el nuevo campo. No, había que... Ya le decís, si hubiese objeto... No, pero esta persona... ...con el nuevo campo... ...cuida la estancia. ¡Voy! 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 Entonces, al pueblo no lo siguen. Por ejemplo... ¡Voy! 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 ¡Dejáles de sentar! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 Cuando puedas me diste el tiempo ¿Quién no salí? ¿Quién no quiere cobrar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y eso! ¡Ey! ¡Gracias malderas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo pasé! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mirá, no hagas un de arriba, ahora es una porquería. Siempre hay que cambiar, claro, porque esto lo destroza, es digital. Pero es digital, no es hasta un momento y después. No, es todo digital, el de arriba, lo de arriba es todo digital, lo debo deshabilitar es el de arriba. Me tienta, viste. No, bueno, yo voy a ir adelante. ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!